Bueno, mi nombre es Gonzalo Odilar, soy profesor de literatura brasileña de la Universidad de Buenos Aires. Mi tesis fue sobre la poesía concreta brasileña y siempre me interesó la relación entre la imagen y la escritura. De hecho, escribí libros sobre cine, participé en varias exposiciones de arte en catálogos y me manejo siempre en esa zona entre lo visual y lo escrito. Conocí la fotografía de Gianpaolo Minelli hace unos años, sobre todo el trabajo que hizo en Villa Lugano y en Piedra Buenarte. Era una serie de retratos que hacía donde el retratado tenía un disparador, o sea que era un juego muy interesante entre el retrato y el autorretrato, entre la persona, en este caso gente de población vulnerable, que era testimoniada pero que a la vez se testimoniaba a sí mismo. Entonces era un juego que me pareció muy interesante y que me dio una de las claves de la fotografía de Gianpaolo, que es la relación con el otro. Es decir, cómo hacer que el otro no apareciera en la fotografía como retratado, sino como un sujeto activo que construye su imagen, que es consciente de esa construcción de imagen y que nos entrega con la mediación de la técnica y de la sensibilidad de Gianpaolo. A partir de ahí lo convoqué para trabajar en un proyecto urbano que fue la erradicación de la Villa 26, que queda en barracas, era una pequeña villa que fue destruida y la gente fue hospedada en viviendas en dos complejos de departamentos. El trabajo que quisimos hacer ahí tenía que ver con capturar ese momento de la mudanza, del cambio, de lo que significaba dejar una casa, por más precaria que sea, por más que fuera una casa con servicios muy pobres, al lado del Riachuelo, porque era una villa que estaba al lado del Riachuelo y por eso tenía que ser desplazada. Y combinamos la fotografía de Gianpaolo con la escritura de Leonardo Sabatella, que es un novelista muy interesante, argentino, joven, que lo que hizo fue ir buscando testimonios, transcribiendo, haciendo narraciones. Pero el objetivo, en los dos casos, tanto en la fotografía como en la narración, era interactuar con los vecinos y que de alguna manera ellos fueran protagonistas de esas fotos y de esas narraciones. Y eso fue lo que sucedió, fue una experiencia increíble que quedó plasmada en un libro que se llama La 26, y ahí me pareció, digamos, que Gianpaolo llevó al límite esa capacidad de hospedar en su fotografía a las personas. Pero no solo eso, sino que también registró el pasaje de las construcciones de la villa muy precarias, la demolición y lo que iba quedando después. Acá apareció algo muy interesante que cuando él me comentó lo de la exposición a la Fundación Andreani, enseguida dije, bueno, ¿cómo será? Porque era una muestra o un registro que él estaba haciendo donde no había personas, sino que era la vieja casona de la boca que estaba siendo demolida en parte y reconstruida según el proyecto de Clorindo Testa. El interés que tenía para mí este proyecto era que era un proyecto de fotos sin personas que contaba un proceso de una casa. Y la sorpresa que me llevé cuando vi las fotos eran dos cuestiones que me parecieron muy interesantes. Por un lado, que se siente permanentemente una presencia humana en las fotos. De alguna manera, por los detalles que toma, por los ángulos, por el cuidado que tiene con ese proceso, uno de alguna manera siente como una suerte de respiración humana, vamos a decir así. Y por otro lado, la capacidad que tuvo de tomar esas obras en construcción, que es un paisaje que vemos permanentemente en la ciudad, el encofrado, los andamios, lo que va quedando de concreto, de ladrillos, de cemento, en fin. Es algo que uno ve todo el tiempo en la ciudad, pero que en el caso de él le dio un tratamiento como artístico, como si hubiera ahí una suerte de esculturas involuntarias, de instalaciones precarias. Y eso me pareció una resolución muy buena, porque me parece que tiene que ver un poco también con la mirada de Clorindo Testa, que si se caracteriza por algo es el arquitecto más poético, pensando en la historia de la criatura argentina, y también con esos rasgos de sorpresa y de juego con el cuerpo humano, que me resultan siempre muy llamativos. Sacaste fotos del momento anterior de la casa. Hay una foto que a mí me gusta mucho, una serie que tiene que ver con el techo, y con los mariscos que están retratados ahí, y otros en sedes del mar, que generalmente están en el fondo y uno mira hacia abajo, pero ahí están hacia arriba. ¿Y ahí qué fue tu sensación con esa construcción antigua, cuando entraste? ¿Cuál fue el objetivo que te fuiste planteando a medida que fuiste conociendo esa vieja casona? Bueno, ante todo fue un momento muy importante e interesante poder ingresar en esta casona que estuvo cerrada por mucho tiempo, entonces entrar en un ambiente que normalmente uno no puede acceder y poder ingresar solo, encontrarse en estos espacios enormes, con todas esas historias que uno siente desde las paredes, las paredes cascaradas, como que te cuentan que hay historia, que pasó algo. Y justamente lo que vos decís también fue como una descubierta, casi como los arqueólogos que trabajaron en la casona escarbando, es decir, rompiendo un piso de baldosa, imagínate, un arqueólogo que rompe un piso de baldosa para ir a la tierra y después seguir sus excavaciones. En este caso, ya que la casa tuvo varias historias, como decía antes, y varias capas, en un momento, cuando empezó la devolución, que empezaron a sacar un techo que estaba puesto arriba de ese techo donde aparecieron estos mariscos, fue como casi una descubierta, casi como algo que de repente toma luz, tomó luz, apareció de nuevo, una aparición. Y por supuesto, yo lo fotografié porque eran como unos decorados que también me hacían como, me llevaban a una pintura de los años ochenta argentina también, ¿no? La pintura de los años ochenta tiene estos mariscos, ¿no? Claro, eso fue anterior seguramente, eso fue la decoración para una cantina, ¿no? Para decorar el ambiente en una cantina festiva donde se comía pescado. Claro, y tu empatía, vamos a decir así, concluyéndote esta, que es una arquitectura muy impresiva, ¿no? Donde hay muchas, digamos, una arquitectura tradicional, ¿no? Siempre hay esquinas, hay contrastes, hay ventanas, hay espacios así o raros, ¿no? Es decir, ¿cómo fue, cómo sentiste esa presencia y cómo te ayudó a las tomas fotográficas? No lo pensé tanto en el Clorindo, el arquitecto, pensé más en el Clorindo, el artista. Clorindo hizo varias instalaciones donde usó, apuntaló los espacios, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en una Vidal de San Pablo. Entonces lo pensé más como artista, por supuesto, no me olvide, que es el arquitecto del edificio y un arquitecto importantísimo del noveciento. Pero es un arquitecto artista, ¿no? Es un arquitecto artista, claro. Claro, entonces por eso aquí también, en la selección de las fotos que están en la exposición, utilicé esa parte de la construcción. No puse las otras fotos, qué sé yo, del inicio, de la casona o también de la casona, de la fundación terminada. Pero me concentré en la parte de la construcción porque me recordaba mucho también esa parte de él, ¿no? De estos apuntamientos que realizaba, el cuadro puesto a parís, pero apuntalado con un palo, que recuperaba el elemento típico del momento del hacer, ¿no? De la obra, el cantiere, ¿viste? Con la gente que trabaja, el movimiento, la humedad, el polvo. Claro, porque eso hace que las fotografías de esta serie están muy atravesadas por la idea de temporalidad. Sí. O por la sensación de temporalidad, ¿no? Es decir, todas las fotos, casi diría todas, no solo las de los arqueólogos trabajando, sino también las de los objetos, dan la sensación de que estamos en un proceso, en un momento, ¿no? Estamos en un momento de un proceso, ¿no? Sí. Sí, es así. También es como un momento, dentro de tanto barullo, de tanto ruido, también un momento, intenté como buscar un momento de silencio. El mismo silencio que encontré la primera vez que ingresé en esta casona, como que sentí este silencio de un tiempo suspendido, ¿no? Un tiempo en la espera de algo que va a suceder. Y a partir de ahí, hablando con Jean Paolo, llegamos a la idea de que yo escribí un texto para acompañar esa exposición. El texto que escribí tiene que ver con algo que me parece que para todos los porteños resulta, no sé si llamarlo un mito, un enigma, un misterio, que es el Barrio de la Boca, ¿no? Sabemos que el Barrio de la Boca, por la propia configuración geográfica, está en la ciudad de Buenos Aires, pero a la vez está separado de la ciudad. De hecho, los accesos hoy son mucho más fáciles que los que eran en el siglo XIX. La Boca siempre tuvo esa especie de orgullo, de autonomía, de independencia, y de ahí viene el nombre que le puso una de las agrupaciones, que es la República de la Boca. La Boca, en ese sentido, siempre fue un barrio emblemático de Buenos Aires y, por otro lado, en un barrio que tenía como cierta independencia, ¿no? Empecé a investigar la historia de la casa, las características que tuvo, la seducción que la Boca siempre tuvo para los pintores, por la cuestión del color, que se ve claramente también en las fotografías de Jean Paolo, y la vida portuaria. Y descubrí, a partir de algunos testimonios de gente que está muy interesada en la historia de la Boca, que en esta casa no solo hubo un lugar donde se construían barcos, sino también hubo restaurantes y hasta sirvió de escenario o de locación de películas muy importantes, ya que el cine argentino, sobre todo en los años 30, los años 40, transcurrió mucho en la Boca, o sea, hay muchas películas sobre la Boca o que transcurren en la Boca, ¿no? Siempre es el barrio de la noche, el barrio de peligro, el barrio del tango, en fin, todas esas cuestiones, de alguna manera, fueron evocadas por el pedido de Jean Paolo y por la muestra fotográfica que hizo. Gracias por ver el video.